y por nuestra fanpage Guanatos FM Network Guanatos FM punto net Guanatos FM punto net Guanatos FM punto net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net bienvenidos a su programa Terapia Arte una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera comenzamos hola que tal muy buenos días aquí estamos nuevamente en martesito tempranito para ti mi Olga mucho de madrugada diría yo Olga madrugando aquí a las 11 en punto estamos pues aquí muy contentos de comenzar nuestra transmisión con ustedes te doy la bienvenida a Terapia Arte esta fusión entre la terapia y el arte y bueno como siempre agradeciendo nuestra casa Guanatos FM por permitirnos compartir el día de hoy vamos a tener un tema muy rico muy exquisito bien interesante la verdad es un tema que nos va a llevar a algún lugar porque vamos a hablar sobre la libertad de elegir desde una postura totalmente terapéutica y bueno como siempre muy bien acompañado con la señora Olga Corona buen día buenas madrugadas tengan todos ustedes no 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 pues un martesito más realmente como siempre agradecida y acompañada por ti Omar acompañados por ustedes un poquito desvelada sí porque ayer pues trabajé hay un evento organizado por Andrea Levica una hermosa que se llama Arte en Barrio y que tiene que ver con todo el área del santuario y todos los centros culturales y fue el cierre el primer cierre porque creo que viene otro el jueves entonces sí un poquito desvelada pero siempre con muchas ganas y pues esperando ya este martes porque aparte el tema el tema me gusta el tema da para mucho creo que en algún momento de nuestra vida si no es que siempre o diario estamos eligiendo algo o eligiendo hacia dónde o eligiendo sí por dónde qué hay que hacer me parece que que es este un tema sí definitivamente queda para mucho te recuerdo que este programa es totalmente interactivo que te leemos que recibimos tus mensajitos que nos gusta leer tus mensajes que nos puedes preguntar que nos puedes compartir compártenos recuerda de compartirnos eso pues es muy padre y nos ayuda mucho entonces pues ahora sí que bienvenidos y comenzamos señor sí estamos totalmente en vivo y como dice Odín Duperón verdad la vida se vive en vivo y en el aquí y en el ahora es cuando podemos tomar las mejores decisiones las mejores decisiones cuestan muchísimo trabajo porque vienen envueltas en emociones muchas veces el miedo se presenta muchas veces antes de decidir algo y el miedo te puede impulsar a elegir o te puede paralizar hemos hablado mucho del miedo en nuestros programas pero en este tema pues no se va a quedar fuera el miedo creo que el miedo es parte muy importante a tratar en este programa de hoy porque el miedo se inmiscuye en cada decisión que queremos tomar y qué bueno verdad porque el miedo a lo mejor nos pone ahí enfrente las consecuencias que podemos encontrar cuando decidimos algo hay que tener mucho en cuenta que eso que queremos va a conllevar a que dejemos de hacer o perder algo también entonces cuando decidimos ir hacia algún lugar como lo dice nuestra imagen del día de hoy donde está alguien donde tengo la libertad de elegir pero hay un sin fin de caminos cuál elijo bueno cada quien elegirá el camino que más le convenga el camino que más se adapte verdad a lo que requiere en este momento pero hay que tener en cuenta que cuando tomamos una decisión también hay algo que vamos a perder entonces bueno comunícate con nosotros mándanos tu mensajito cuál es la decisión que estás en este momento analizando a tomar desde dónde estás tomando tus decisiones desde tu parte racional desde tu parte emocional cómo tomas tú las decisiones qué tan difícil para ti es tomar una decisión qué tanto has postregado esa decisión qué tanto has procrastinado eso que quieres hacer entonces sería muy importante para nosotros leerte y poder tener esta interacción que siempre tenemos en terapia estamos hablando de la libertad a elegir y precisamente esto ¿no? de verdad ¿tienes la libertad para hacerlo? porque cuando hablas de pronto desde dónde estás eligiendo a mí de pronto se me vino a la mente algo que trabajé muy fuerte pero muy bonito con una sola palabra en la cual le cambiaba una sola letra ¿no? desde con placer eliges desde hacia afuera o con placer hacia ti ya es una decisión ¿verdad? es una decisión bastante bastante importante ¿para quién estás decidiendo realmente? sí hacia dónde va dirigido por eso la importancia de tener la libertad de tener esta esta capacidad ¿no? de verdaderamente ser libre a la hora de tomar decisiones y claro con ello pues también hacerte responsable de cada decisión que vas tomando y que con la cual has ido avanzando porque como tú bien lo dices el salir el cambiar de camino o el tomar una decisión es dejar algo atrás también entonces estar consciente de que lo que se está dejando atrás es porque en estos momentos ya no funciona en mi vida ya no lo quiero y voy a apostar por este camino que probablemente me va a traer un montón de cosas buenas pero inevitablemente va a estar la pérdida va a estar esta parte de lo que se va a quedar atrás lo que voy a dejar atrás y inevitablemente pues entra el miedo el miedo la incertidumbre de lo que va a pasar por eso por eso es la libertad porque te vas a ser responsable de la decisión que tomes del camino que elijas y bueno creo que que así como lo dice Olga hay quien de repente decide para agradar a los demás para agradar a los que están enfrente y mucho lo hacemos por ser aceptados ¿verdad? por encajar en algún sitio o en algún lugar porque podamos encajar en un sistema y bueno si lo haces así los resultados a fin de cuentas van a ser para los otros cuando tú lo haces para ti involucrando también a los otros es muy diferente es muy diferente tomar una decisión pensando primeramente nosotros y también pensando en los demás porque una decisión se toma donde se involucran todos donde ya salga beneficiado yo pero que también nosotros salgan beneficiados y aquí entra algo que conocemos tú y yo desde hace muchos años que es el ganar ganar ¿verdad? gano yo y ganas tú ganas tú gano yo y si jugamos al ganar ganar en la toma de las decisiones creo que realmente podremos tener resultados que nos favorezcan a todos y es que y es que de verdad que importante el que te plantes y que puedas decir esto esta decisión este camino esto que voy a elegir no es para fregar a nadie no es para fregarme a nadie y claro que menos es para fregarme a mí porque a veces así es nos olvidamos mucho de nosotros mismos nos olvidamos de pronto de de esto que que es elegir a favor y no en contra entonces cuando lo haces a favor tuyo pero también a favor de alguien más cuando estás haciéndolo con esta postura y bien firme que te puede salir mal ¿no? a final de cuentas estás haciéndote bien responsable de esa decisión y sabes que no estás fregando a nadie y no te estás fregando a ti y lo estás haciendo muy consciente cuando tomas la decisión pensando en ti pensando en los demás el resultado aunque no sea el que tú hayas idealizado o el que tú quieres va a favorecer porque va a generar mucha experiencia personal le va a generar mucha experiencia a los otros y nos vamos a enriquecer de experiencia porque pues de eso se trata ¿no? de de tomar decisiones de movernos de lugares cuando el lugar ya no es el adecuado de poner límites de innovar de explorar de darnos oportunidades que no nos hemos dado creo que la toma de decisiones y esta libertad que si tenemos para tomarlas pero que nos da miedo nos puede llevar realmente a un lugar que no conocemos por eso a veces de repente nos da mucho miedo tomar decisiones porque ay pero lo incierto me da miedo lo que vaya a suceder si no lo sé manejar ya sea que sea muy bueno ¿verdad? si también porque no es como que la decisión que tomaste te lleve a un escenario catastrófico puede ser extraordinario pero también ¿no? el tener esa claridad y el saber ver que eso buenísimo también es para ti y tú también tuviste esa libertad de elegírtelo y te lo mereces porque es bien complicado a veces cuando estás desde un lugar solamente viendo observando juzgando probablemente a los demás o a ti pero no eliges no tomas decisiones no te arriesgas juzgas mucho de pronto a tu alrededor pero en ti mismo no tienes la capacidad de hacerlo de elegir no tienes esa libertad y ahora sí que estas alas te las corta mucho el miedo que el miedo como bien lo dices puede estar ahí pues también de manera padre los foquitos rojos de a ver este camino está de este modo y este también con todo y miedo ¿no? saber este camino ok no me está pintando muy bien pero tenemos la elección de este otro o este camino el miedo me está diciendo como que no va a estar muy bien pero también yo quiero tomar esa decisión entonces eliges pero qué importancia ¿no? elegir sobre qué elegir desde qué punto elegir desde donde estás parado estás eligiendo como tú bien lo dices desde esta emoción te está moviendo una emoción porque cuántas veces de pronto tomamos un montón de decisiones pero desde desde el enojo desde el berrinche desde el capricho desde la rabia desde el querer cobrar algo ¿no? ¿cuántas veces no hemos hecho esto? Sí y bueno las decisiones empiezan desde temprana edad ¿verdad? o sea desde muy temprana edad muchos tuvimos la oportunidad de tomar decisiones fíjate una de las decisiones más importantes de mi vida que fue trascendental fue una decisión que yo tomé a los 13 años fue fue algo muy muy extraño pero a los 13 años yo tenía la capacidad de poder decidir qué quería hacer con mi vida y la verdad vivía en México y y y mi adolescencia me estaba destruyendo la verdad este quería huir de mi adolescencia pero pero nunca pude huir de ella porque me acompañó a todos los lugares pero a los 13 años yo recuerdo que que le digo a mi mamá que que me quiero ir a Estados Unidos que mi mamá me lo permite o sea mi mamá yo ahora veo como a mis hijos ya están grandes tengo una una chamaca de 11 que ya va para 12 pero qué difícil debe ser para un padre para una madre cuando el hijo sabes qué pues me gustaría irme a Estados Unidos pues allá tenemos familia podría aprender otro idioma y además tengo ganas y que tu mamá te dé la libertad de ¿qué? que le vaya bien y que todavía te pague el boleto y te costé tu estancia allá y que tú en pleno viaje si es verdad si estoy llegando a otro lugar a otro estado a otro mundo a otra vida a los 13 años fíjate y fue yo creo que trascendental y te hablo de esto porque las decisiones que tú tomes van a cambiar el rumbo van a darte nuevas experiencias y te van a dar información y experiencias que son necesarias para esta vida porque te digo a mí me cambió totalmente la vida irme a Estados Unidos y cuando llego a Estados Unidos cuando llego al aeropuerto de Los Ángeles se les olvidó ir por mí entonces me quedé un montón de tiempo esperando muy asustado pero y en ese momento me pregunté creo que la decisión que tomé no fue la correcta pero de ahí empezó un proceso muy bonito jugué mucho béisbol generé muy buenos amigos tuve muchas experiencias muy bonitas pues fui a a la escuela y bueno tuve la fortuna de poder vivir en este país maravilloso que de las oportunidades ¿verdad? y a mí me dio la oportunidad de despertar de darme cuenta a muchas cosas unas no tan buenas otras muy buenas pero bueno te hablo que así es la importancia nos cambia totalmente la vida y eso es salir de la comodidad tomar un riesgo como lo dice Olga y ponerte a explorar yo siempre he dicho que hay un montón de manzanas esperándote allá afuera ¿cuál vas a saber cuál más te gusta de esas manzanas? si no las pruebas hay que probarlas hay que hay granny hay este Washington hay gala hay un montón de manzanas exquisitas y solamente si las pruebas vas a identificar que realmente es lo que te gusta y la primera parte de la toma de decisiones es el autoconocimiento de ti mismo que te conozcas que sepas quién eres cuáles son tus limitantes cuáles son tus capacidades reales para que puedas tomar una decisión a tu favor si y que no te juegue en contra porque muchas veces tenemos algo idealizado porque muchas veces está totalmente en nuestra mente y nos basamos mucho en eso para tomar una decisión que ni siquiera es real porque está en nuestra mente porque no existe entonces pues obviamente a la hora de enfrentarnos a eso es fatal ¿no? es ¿por qué tomé esta decisión? ¿no? hasta entonces obviamente te das cuenta que no fue la mejor decisión pero también esto te lleva precisamente a eso a seguir aprendiendo y a saber que que obviamente tiene que haber un autoconocimiento y tiene que haber un muy buen equilibrio para tomar este tipo de decisiones porque si ya sea que estés más chavo ya sea que seas un adulto pero siempre cada decisión tomada es importante y siempre cada decisión tomada es obviamente porque donde estás porque lo que estás haciendo porque lo que está pasando no te está gustando entonces desde ahí desde ese momento pues te llega la idea o la mentalidad o el hecho de decir que elijo hacia donde voy hay más caminos probablemente ni siquiera los habías visto y comienzas en esos momentos de tu apertura así como podría comenzar a ver como como más caminos ¿no? pero también que complicado es tener esa libertad la verdadera libertad la libertad de tener esta conciencia de tener este autoconocimiento de estar claro y de saber cuando el miedo está prendiendo el foquito rojo porque así tiene que ser o cuando el miedo lo está prendiendo nada más para como detenerte para paralizarte no lo hagas no lo intentes ¿no? ¿para qué? aquí estás muy bien aquí no pasa nada estás muy cómodo obviamente sí vas a salir de tu comodidad pero como bien lo dices ¿no? tantas manzanas te están esperando allá afuera ¿qué decisión tomarías en este momento si no tuvieras miedo? ahí puedes encontrar realmente tu respuesta porque se dice que cuando nos preguntamos algo ya tenemos la respuesta entonces ¿qué decisión tomarías en este momento? ¿qué riesgo tomarías en este momento si realmente no tuvieras miedo? vamos a los saluditos así rapidito porque luego se nos van ¿verdad? y mira ya se me salió esa cosa de para empezar ¿no? entonces vamos a a leer nuestros mensajitos que ya tenemos aquí en nuestro en nuestro programa Jessica Moreno hola buenos días excelente martes para ambos saludos Jessica un besote saludotes para ti esperando que estés muy 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 bien ¿qué tal el tema? ¿qué tal el tema de las decisiones? Gris Guzmán Gris Guzmán saludos para ambos su mamá su mamá tú y la mía les manda abrazos un excelente ya me adoptó que bonito bueno también la parte de hija que le corresponde a mi mamá de Olga jefa muchas gracias por estar en el inicio del programa Gris igual para ti un saludo muy muy grande y un abrazote Gris dice me identifico y me llama me llena de satisfacción es muy lindo el ganar ganar saludos con saludos son un amor de personas los quiero mucho y como siempre fungimos como espejos por supuesto que tú también eres un amor y por supuesto que te agradezco todo lo que haces por mí por mis hijos por mi mamá muchas gracias Gris y madre pues un saludote y a lo mejor nunca te lo he dicho pero muchas gracias por haberme dado la oportunidad a ese día de poderme ir a aquel país todo cambió a través de de eso y te agradezco mucho que hayas tenido el valor no sé qué tuviste que hacer para poderme dejar ir pero pero muchas gracias gracias por por la oportunidad verdad mucho amor y como siempre les digo cuando alguien me dice algo algo bonito es como lo que ves en mí también está en ti claro claro Ale Berenice Rodríguez Meléndez muy bonito y bendecido día tengan Olga y Omar un excelente tema gracias saludos 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 muchas gracias Lulú excelente tema buenos días un abrazo con todo cariño un abrazote mi querida Lulú bonita un abrazo totote hasta allá muy bien tenemos aquí a chiquis chiquis ay siempre que lees eso me da así como como el apapacho del día blanquita buenos días saludos para ambos qué interesante este tema sí sí es muy interesante porque a través de nuestras decisiones tenemos que ser muy conscientes que vienen nuestros resultados de acuerdo a la decisión que tomes o no tomes es lo que va a resultar por eso es tan importante identificar quiénes somos y también pues a lo mejor el segundo paso de tomar una decisión sería tomarla desde este presente ¿verdad? desde el aquí desde el ahora o sea partir desde este momento que estamos viviendo sí no probablemente desde algo que sucedió atrás o algo que ni siquiera todavía exista ¿no? es en este momento de tu vida hacia dónde quieres seguirte dirigiendo hacia dónde quieres ir y darte cuenta si de verdad tienes esta libertad y estás eligiendo para ti de forma positiva o estás eligiendo solamente como para alguien más o para estar pertenecer con placer qué sé yo bueno Liliana Cermeño bonito martes buen tema es verdad siempre el miedo nos detiene en las decisiones que deberíamos tomar saludos Omar y Olga un fuerte abrazo así es Lili el miedo muchas veces es el que está ahí paralizando o detonando la 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 decisión entonces pues ser muy conscientes de esto por eso preguntaba yo qué decisión tomarías en este momento si realmente no tuvieras miedo a tomarla ¿cuál sería? y ahí está la respuesta ahí está a lo mejor la respuesta que andas buscando ¿no? que andamos buscando todos ¿cuál es? ¿cuál es eso que quisiéramos hacer y que no hemos hecho por miedo porque nos vamos a sentir solos? porque vamos a dejar atrás algo que si ya lo pensaste es que ya no está funcionando pero ¿por qué te da tanto miedo? escárbale escárbale búscale de verdad te vas a sorprender de lo que encuentres porque tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos porque tenemos que hacer autosuficientes a lo mejor hasta porque tenemos que empezar a hacer algo que ya que ya postergamos mucho tiempo y no hemos empezado entonces recuerdan recuerden que que esta parte es importante yo siempre me pregunto cuando voy a tomar una decisión ¿desde dónde la estoy tomando? porque para mí sí es muy importante ¿es una decisión desde el ego? ¿es una decisión desde el amor realmente? ¿es una decisión que estoy tomando con miedo? ¿o es una decisión que estoy tomando de la total libertad y desde la valentía? hay que preguntarse desde dónde estamos tomando esta decisión y vaya que que se necesita valor y se requiere valor y me recordó ahorita que que me estoy viendo en una pantalla estoy viendo un hermoso tatuaje que se ve ahí mira se ve mi tatuaje y y estoy recordando de la decisión ¿no? que puede ser algo así porque pues este ya no se quita a menos que tú elijas ¿no? entonces como sé que me va a doler sé que nunca lo he hecho pero pero lo quiero quiero hacerlo entonces estaba el miedo estaba como la incertidumbre quedará bien y será y no me arrepentiré son las interrogantes que te llegan cuando vas a tomar una decisión ¿no? y y también como tú bien lo dices ahí mismo pueden estar las respuestas es que ¿por qué no me había hecho uno o alguno? es que ¿qué van a decir? ¿qué voy a tener? ¿qué voy a...? o sea vienen un montón de cosas entonces sí se requiere se requiere mucho valor para aceptar que ya tienes la libertad de poder elegir y hacerte responsable de esa decisión de ese camino de lo que tú vayas a hacer en tu vida o con tu vida que no está en manos de nadie más que está totalmente en tus manos que esa libertad sí es tuya y que la puedes ejercer y que no puedes culpar ya a nadie de tu decisión eso da mucho miedo ¿eh? si la estás tomando desde la total libertad ya no va a haber terceros que tú puedas colgarles la responsabilidad de que las cosas no salieron como tú querías porque es tu decisión y cuando realmente somos libres de tomar esa decisión las consecuencias que se van a pagar son tuyas de nadie más y eso habla de madurez eso habla de crecimiento por eso pues a lo mejor una de las partes importantes para poder tomar una decisión es también ver todas las consecuencias que se van a generar positivas y negativas a través de la decisión que vas a generar por eso es tan importante pensar en el otro también primeramente en ti pero también pensar en el otro entonces tomar una decisión tiene pasos ¿verdad? autoconocerte tomarla desde aquí desde el presente pensar en nosotros la empatía es muy importante en la toma de decisiones porque a lo mejor yo puedo tomar una decisión sabes que yo lo que quiero es esto porque eso es lo que me favorece y de repente si me olvido que hay hijos me olvido que hay pareja me olvido que hay compañeros de trabajo que hay mamá y que hay papá me los voy a llevar de corbata egoístamente por solamente pensar en mí y ahí ya no se aplicaría el ganar-ganar es yo gano y que ustedes pierdan no me importa a mí lo que me importa es ganar entonces ahí el resultado no sería favorable para nadie sí y cuántas veces no hemos tomado la decisión desde desde esta parte desde el ego desde solamente soy yo y ojo esto no quiere decir que no estés pensando en ti ¿por qué? porque al tener la libertad claro que tienes que pensar en ti pero como tú bien lo dices ser empático con tu entorno el saber que la decisión que estás tomando no está afectando a nadie el saber que cada decisión o cada paso que vas a dar ya está pensado ya está sentido ya está siendo consciente y ya puedes ejercer esa libertad porque qué importante de pronto cuando nos agarramos de cualquier pretexto es que porque me dijo por eso por eso yo tomé esta decisión es que porque no hizo por eso también tomé esta decisión o sea es una decisión pensada desde afuera es una decisión pensada desde algo que probablemente a mí no me gustó pero eso no quiere decir que sea una buena decisión lo que vaya a estar tomando en mi vida pero cuántas veces nos agarramos de eso y lo utilizamos de pretexto obviamente para responsabilizar a alguien más si esto no funciona si esto no sale bien si esto no sale como yo pienso ah pues ya sé quién va a pagar ese plato roto ¿no? Así es por eso tan importante estar bien consciente de qué estamos decidiendo y de las consecuencias que se van a generar a través de la decisión porque toda decisión también hace que perdamos algo y si tú estás dispuesto a perder eso toma la decisión toma la decisión estás dispuesto a perder probablemente toda esa comodidad porque pues a través de los procesos terapéuticos nos damos cuenta ¿verdad? que una persona muchas veces no toma una decisión es porque está muy cómodo pero no está conforme con la vida que tiene entonces si tú no estás conforme con la vida que tienes toma esa decisión y paga el costo de salir de la comodidad y creo que el resultado va a ser mucho más favorable al resultado que tienes en el presente por eso las decisiones se toman aquí y ahora es el único momento que tenemos para poder tomar una decisión o para no decidir también no decidir es muy importante ok me doy cuenta que en este momento no tengo por qué tomar una decisión no tengo por qué forzarme a hacer en este momento algo lo voy a analizar voy a hacer un análisis voy a hacer una estrategia voy a ver todas las posibilidades que hay y no voy a volver a tomar una decisión como las tomo siempre desde la emoción sino que la voy a filtrar por mi razonamiento y a través de mi razonamiento voy a poder tener una decisión razonable que nos favorezca a todos importante no tomar decisiones cuando estamos en un estado emocional alterado que es un estado emocional alterado muy tristes muy enojados o muy contentos muy eufóricos eso no es real ¿no? eso porque esa decisión ¿a dónde nos va a llevar? sí o sea ya sea cual sea de estas emociones en las que estés manejando no es real o sea ¿qué pasa con la euforia? ¿no? cuando estás totalmente eufórico ¿qué va a pasar? o cuando estás muy enojado y de repente hasta hay memes ¿no? donde te das la vuelta y volteas a ver el desastre que hiciste y es como ¿en qué momento? o cuando estás demasiado triste y tomas también decisiones que no son padres ni sanas ni para ti ni para nadie pero qué valioso fíjate qué valioso también la libertad de elegir no hacer o no dar algún paso eso también se requiere valor y autoconocimiento porque probablemente hay una situación con la que no estoy cómoda porque probablemente hay algo que no me gusta pero también me doy cuenta que en estos momentos de mi vida sé me conozco tanto que sé que no voy a poder con lo que se viene entonces me doy mi tiempo me doy mi espacio también para como tú lo dices de pronto hacer estrategias crear cómo le voy a hacer pero me doy mi tiempo me doy mi tiempo para tomar cualquier tipo de decisión entonces también eso es eso es eso es ejercer la libertad con conciencia eso es ejercer tu libertad de tomar decisiones o no tomarla madurez autoconocimiento y el el estar consciente de que sea lo que sea que hagas o que no hagas te va a llevar a un lugar a final de cuentas al lugar que elegiste desde antes de tomar la decisión sí porque ya estaba ya desde el momento en que en que llega tu mente ya desde el momento en que aterrizas algo ya desde ahí comienza a pasar algo las energías se mueven a veces no te dan chance mucho de tomar decisiones ¿verdad? la vida dice vamos aviéntese y órale te echa te echa así como usted puede ¿no? y verdaderamente sí a veces es así y sí se puede y es porque de verdad estás teniendo ya la capacidad pero pues el miedo te detenía y a veces la vida solita le te dice así como que te da tu empujoncito venga venga usted puede y la vida en esos empujones te va a llevar al lugar de mayor evolución siempre 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 y híjole he pasado por estas y de verdad que sí que de momento muchas veces no se ven pero también en el otro lado ¿no? cuando ya te plantas y en mi postura cuando ya puedo sentir que tengo esta libertad sentir que nadie más tiene el control que lo tengo yo también es bien padre es bien padre cuando cuando me conozco tanto y que me sorprendo a veces que me conozco tanto que también elijo no tomar decisiones elijo no hacer algo elijo esperarme y hacer una pausa o también llegando al punto en donde digo va y por qué no elijo poner límites y muchos seres humanos no ponen límites por el miedo a perder algo ¿verdad? definitivamente pero no poner límites te pone expuesto expuesto totalmente a que te agredan a que sea indigno lo que estés viviendo por más que sea conveniente ese escenario en donde estés si va involucrada tu dignidad no vale la pena no vale la pena porque tu dignidad es lo más importante que tú tienes el poder vivir de manera digna sí y no es sano o sea realmente te te pone en una postura que no está padre y que muchas veces se tolera y que muchas veces se aguanta y que muchas veces obviamente el miedo es el que te tiene totalmente así paralizado y que en muchas de estas ocasiones es el que te impide accionar o hacer algo diferente te cuesta y eso es perfectamente normal yo creo que a todos nos cuesta a todos nos cuesta decir esta es mi vida es mi libertad es mi decisión y tengo que poner un límite pero sé que esto esto ya no va a estar entonces llegan las vocecitas donde o sea de verdad eso es lo que quieres o llega la otra donde sí vamos arriesgate pero están de pronto en una lucha tu parte consciente tu parte emocional y y qué padre cuando puedes lograr poner este límite qué padre cuando cuando te puedes visualizar y cuando ya lo haces es es muy bueno cuando tomas esa decisión desde ahí desde no límite a los abusivos a todas esas cuestiones que que no tienes por qué estar soportando y a lo mejor soy muy drástico yo verdad porque yo soy muy asertivo yo sí pongo límites reales y yo sí soy muy claro en mis vínculos en mis sistemas en todo no tienes por qué permitirle a nadie que abuse de ti porque si está abusando de ti no es digno de tu respeto y no es digno de tu amor así de claro y cuando tú lo puedes ver con esa claridad puedes tomar una decisión tajante y poner un límite que se quede quien se quiera quedar de acuerdo a los límites amorosos de respeto dignos que estás poniendo y si alguien no acepta pues que le vaya bien porque para qué quieres alguien que esté abusando de ti alguien que no respete tu dignidad y alguien que no pueda respetar límites conscientes para que puedan tener un vínculo sano ahí es donde tendrás que ser tajante y tendrás que sacar tu carácter y poder decir sabes que no y me suelto este miedo estar solo el miedo que me abandonen el miedo que ya no esté y te pones a hacer ahora sí lo que te corresponde de manera auténtica porque hay un dicho muy cierto y muy claro más vale solo mal acompañado se puede muchas veces llegar a un lugar más rápido solo que con alguien que te está obstaculizando o que vas cargando el camino entonces hay que ser muy conscientes pero ¿qué pasa ahí? pues ahí cuando vamos a tomar una decisión se detonan todos nuestros miedos ¿verdad? y mi idealización de trabajo y mi idealización de pareja y mi idealización de familia y es que yo no puedo tomar una decisión por mis hijos no, no, no el pretexto y la justificación perfecto ¿no? porque sí han sido años años de escuchar como de pronto está justificante que no es real o sea estás de acuerdo que no es real pero obviamente es el pretexto esos hijos no claro sí, sí, sí están pero es la justificación perfecta de una decisión que yo no quiero tomar de algo que yo no quiero hacer es que van a sufrir sí y quién va a sufrir verdaderamente es que les va a doler y de quién estás hablando y es que se van a quedar solos ¿quién es? solo tú ¿quién es? o sea de verdad de quién estás hablando entonces sí el ejercer tu libertad el poder hacerlo desde ahí desde ese valor y desde esa conciencia y desde poder marcar límites hasta poder de pronto hacer una pausa hasta poder de pronto no elegir de verdad es ejercer tu libertad así con esa conciencia y vale muchísimo la pena sí están de pronto estás tú de frente y hay un buen de caminos por supuesto ahí es donde viene la verdadera elección ahí es donde viene el verdadero riesgo y hay riesgos que vale la pena correr hay riesgos que no vale la pena y mira toma las decisiones bueno yo como tomo las decisiones no, 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 no no hago tanto análisis simplemente yo no hago algo que no quiera hacer así así si algo no lo quiero hacer no lo hago si algo lo quiero hacer y ya lo pasé por mi razonamiento y veo las consecuencias y que estoy dispuesto a pagar el costo de las pérdidas que se van a generar tomo la decisión yo no tomo decisiones arrebatadas tomo decisiones conscientes razonadas y sabiendo quién está involucrado en estas decisiones que yo tomo porque si no lo hago así lo estaría haciendo de manera inmadura lo estaría haciendo como un niño como un adolescente y si tú ya eres un adulto tienes que filtrar toda esta información desde tu razón desde las consecuencias desde los precios que se van a pagar para poder llegar hasta ese lugar que estás decidiendo llegar entonces pues las decisiones yo las tomo así y las tomo desde primeramente desde el amor hacia mí pero también pensando en nosotros hay una historia que se dio este pasado sábado me gustaría comentárselas porque es una historia muy bonita viene relacionada con algo que yo que es una de mis grandes pasiones que es el béisbol el sábado quedaron campeones los astros de Houston en la serie mundial pero hubo un hombre que ese sábado ganó 75 millones de dólares en las apuestas es el hombre que más ha ganado dinero en apuestas deportivas en el mundo este hombre que su equipo es los astros de Houston le apostó a este equipo 7 meses antes de este sábado pasado que iban a ser campeones y estaba el momio pagando muy bien 750 positivo entonces pero el hombre pues si le apostó es un hombre que tiene dinero le apostó 10 millones de dólares a su equipo al ganar ganó 75 millones pero bueno esto no es tan relevante lo exquisito de la historia es como realmente los gano este sábado pasado este es un dueño de mueblerías y este dueño de mueblerías puso un anuncio y publicó la persona que el día de hoy compre mobiliario en mi mueblería y si el día de hoy quedan los astros campeones se le va a reembolsar el 100% de su compra entonces la gente se desbordó tuvo unas ventas como de 4 millones de dólares el puro sábado porque la gente se estaba esperando que ganaran también los astros y que pues le devolvieran su dinero y saliera gratis la compra ¿qué pasó el sábado? los astros quedaron campeones colectivo entonces ¿qué hizo? la fórmula mágica del éxito involucrar a los demás para que también deseen que te vaya bien ¿por qué? porque saben que si te va bien a ti se van a ver involucrados y también van a salir beneficiados fórmula garantizada del éxito y si no pregúntale a este señor que sí a lo mejor tuvo que reembolsar 4 millones de dólares en compras pero ganó 71 millones de dólares menos impuestos entonces pues es una buena cantidad ¿no? ahorita se me vino a la mente un ejemplo que no se va así a exorbitantes pero me acordé de mi papá porque él tenía muchos empleados y mi papá era un jefe un patrón maravilloso excelente y obviamente todos a su alrededor era como que sí que le siga yendo bien que le siga yendo bien porque porque los trataba muy bien porque porque les pagaba muy bien porque les iba muy bien entonces si era como todos esta cuestión de nadie se quería ir pero también tenía esta parte ¿no? donde sí que le siga yendo bien ¿no? porque si le va bien a él pues nos va a seguir yendo bien a nosotros y vamos a seguir teniendo este trabajo así es que siga habiendo fresas para todos ¿no? eso sí entonces así es tanto en lo micro como en lo macro de pronto una pequeña decisión que pareciera a lo mejor no importante pero si para ti lo es y si tiene que ver con tu alrededor o con algo más desde ahí ¿no? desde esta empatía desde esta parte donde es la mejor decisión probablemente no sea la que se está esperando o la que se crea que es la más buena pero si es si es una decisión sana y así es así es en cada en cada decisión tomada porque estamos de acuerdo que no todas las decisiones son sencillas no todas las decisiones de pronto que vas a tomar sabes que te van a llevar a lo mejor a un buen escenario momentáneo sabes que vas a pasar por un camino que el trayecto que ese camino que estás visualizando y viendo no está tan padre pero que al final al final de ese camino sí está sí va a haber algo que vas a tener que atravesar un montón de miedo que vas a tener que cruzar por un montón de incertidumbre y de cosas que no te van a gustar pero que tú lo sabes y que sabes que al final de ese camino y de esa decisión que tomaste va a estar ahí algo bueno y que vas a dejar también algo algo que ya no funcionaba algo que no era pero pero es una buena decisión y lo sabes esto no quiere y no quiere decir que sea sencillo pero si es sano y si es sano para ti es sano para tu alrededor como la típica frase que decimos y de pronto es bien real si tú estás bien y es en serio si tú estás bien tu alrededor va a estar bien tu alrededor todo lo que esté a tu alrededor va a vibrar bien pero pues obviamente trabájale en ti búscale escárbale que hay que no está funcionando ponte bien toma esa decisión creo que esa es una decisión muy sabia muy sana y muy inteligente trabájale en ti ten este valor de trabajar en ti de darte cuenta que funciona y que no funciona ten esta libertad de pensar en ti y todo a tu alrededor como tú dices va a ir sincronizándose y se va a ir acomodando y va a ir fluyendo tus decisiones le van a ir dando sentido a esta vida porque la vida como tal no tiene un sentido tú se lo vas dando a través de lo que vas decidiendo entonces ¿cuál es el sentido que le quieres dar a la vida? bueno ese lo vas a encontrar a través de las decisiones que tomes o las decisiones que no tomes me dice Horacio Cabrera hola buenos días excelente tema encontrar la tranquilidad para la toma de decisiones creo es lo más difícil ya que enojado la riegas y muy feliz también saludos y buen día sí los dos polos ¿no? es lo que estábamos diciendo ¿no? no tomar una decisión cuando tus emociones están disparadas creo que tendríamos que voy a renunciar ¿verdad? porque me trataron muy mal hey aguanta ve las consecuencias que vas a pagar ¿realmente es conveniente en este momento renunciar? ok ya cuando estás más tranquilo estoy muy feliz el día de hoy voy a tomar la decisión de casarme o voy a pedirle matrimonio a esa persona ok sí probablemente estás eufórico eso pero haz un análisis previo realmente es la persona adecuada no la estás idealizando entonces todas las decisiones que estamos por tomar hay que llevarlas por esos filtros importantes y sí pues tienes toda la razón carnal creo que que es así y no tomar estas decisiones cuando estamos en con las emociones totalmente disparadas ¿verdad? sí cuando estás de pronto con tu pareja y sucede algo y es como ya la voy a dejar ¿por qué? porque no me hizo caso porque no porque no me escuchó porque o sea estás totalmente en la emoción ¿no? y ya después es como no creo que no creo que no es real y bueno tengo algunos saluditos aquí Josefina Sánchez saludos para el programa de Terapia Arte me impactan sus programas semana a semana felicidades Valentina González saludos para el programa es un tema fuerte porque las personas muchas veces no tenemos estabilidad con uno mismo y no sabemos cuál es la mejor forma de elegir ¿cómo? ¿cómo? ese me gustó dice que es un tema fuerte porque muchas veces las personas no tenemos la estabilidad ni con uno mismo y no sabemos cuál es la mejor forma de elegir Oscar Martínez saludos para el programa de Terapia Arte saludos por estar teniendo un gran programa José Manuel Hernández saludos para el programa y a los excelentes coach Javier Galicia saludos para el programa desde la Ciudad de México un gran saludo al programa de Terapia Arte y una gran felicitación a los coach muchas gracias gracias a ti que nos ves gracias a ti que nos escuchas y de verdad que nos gusta mucho leerte y nos gusta mucho compartir desde esta parte que como siempre lo reitero es desde una parte muy muy honesta porque es algo que probablemente tú has pasado es algo que probablemente yo he pasado es algo que tal vez te esté pasando a ti y nosotros te compartimos simplemente algo de lo que pensamos y sentimos y que ha funcionado y que probablemente también algo vaya a funcionar en ti y se vaya a prender ese foquito y te vayas a hurgar un poquito adentro a ver en estos momentos ya tomé una decisión en estos momentos que me impide tomarla en estos momentos de verdad si soy tan libre para elegir o que está pasando ¿no? entonces de verdad que sí que bueno que nos ves que nos escuchas y te reitero compártenos compártenos por favor compártenos dice Chiquis Chiquis es muy difícil para mí tomar una decisión no nomás para ti Yvette Cabrera me encantó eso que dijiste Omar mis decisiones le van dando sentido a mi vida es que de repente yo soy muy criticado porque cambio de decisión muy constantemente ¿eres muy sabio? Sí un día digo una cosa y otro digo otra pero en verdad yo cambio de parecer y de postura muy frecuentemente de acuerdo a mis estados de ánimos de acuerdo a lo que se está presentando de acuerdo al momento de vida en el que estoy tengo para mis conceptos soy muy flexible ahora en mi vida y creo que eso me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz porque no me sobreexijo absolutamente nada voy haciendo conforme mis posibilidades de acuerdo a lo que quiero creo que algo que me ha servido mucho es entender que si mis decisiones le van dando un sentido a esto que no lo tiene porque mucha gente de lo que se queja es que yo no le encuentro sentido a la vida la vida no tiene un sentido se lo das por supuesto y que se lo va a dar cada decisión que tomes le va a ir dando un enfoque vas a elegir un camino y probablemente en ese momento eso sea lo que le dé sentido a tu vida entonces yo creo que lo que menos que hay que hacer en ese momento es preocuparte si estás en un momento donde te sientes estancado donde crees que está difícil donde crees que es difícil salir que ya te cansaste de lo que estás viviendo y de que no te gustan tus resultados en este presente que probablemente sea el momento de tomar una decisión importante tómala toma el riesgo haz lo que tengas que hacer para salir de ese escenario porque si merecemos y hablamos de merecimiento si merecemos estar bien si merecemos estar tranquilos y si merecemos realmente todo eso que muchas veces deseamos pero también llegan momentos en la vida donde entiendes que si estamos manejados por los deseos no desear es el mejor resultado la gente lo puede decir es que eso es mediocre ya no haces esto ya no haces lo otro porque ya no generas algo diferente en tu vida porque porque a lo mejor ese ser humano está en en una postura diferente y probablemente eso de no hacer es el trabajo más difícil que está practicando y hablo de alguien que ha hecho muchas cosas hablo de alguien que siempre ha estado activo hablo de alguien que siempre ha hecho un montón de cuestiones y cuando decide ya no hacer probablemente ese sea el resultado que necesita el poderse permitir y no sentirse mediocre al no hacer esto lo hablaba ayer con uno de mis mejores amigos el doctor Juan Manuel si nos está viendo pues un saludo porque creo que es así llega un momento de vida donde donde te das cuenta que realmente no hacer es el trabajo paradójico complejo pero bueno probablemente algunos de ustedes lo está experimentando es que depende o sea totalmente depende de la persona y depende de lo que haya vivido y de lo que esté viviendo y es válido también cuando se toma esta decisión de no hacer porque ya se hizo mucho porque ya hay un camino recorrido porque ya lo que se necesita es esta estabilidad y este equilibrio pero también está la otra parte totalmente válida donde se quieran seguir tomando decisiones donde se quiera seguir creando haciendo donde esta parte de estar en movimiento sea lo que se requiere en la vida en esos momentos entonces es esto es creo que conócete conócete y desde ahí vas a saber que en estos momentos de tu vida requieres requieres tomar la decisión de parar requieres tomar la decisión de no hacer requieres si ya es necesario en tu vida hacer esta pausa genial tómalo hazlo pero si en estos momentos también requieres seguir haciendo te faltan hacer un montón de cosas si las quieres hacer pues que el miedo no te lo impida y arriesgate y vamos síguelo síguelo haciendo porque cuántas veces pasa que se tiene miedo miedo a los cambios todos tenemos miedo a los cambios porque los cambios se nos olvida que es lo único constante que tenemos y que constantemente estamos evolucionando y que están sucediendo cosas nuevas en nuestra vida y a nuestro alrededor pero curiosamente le tenemos miedo al cambio ¿no? entonces depende depende de cada persona pero sí conócete conócete y si de pronto te cuesta trabajo ver estos caminos también se vale levantar la manita y decir yo necesito que alguien me ayude yo en estos momentos no me creo capaz de tener esta libertad no siento que tenga esta libertad y necesito que probablemente alguien más vea lo que yo no estoy viendo entonces qué bonito también es levantar la mano y decir yo requiero ayuda para esto entonces hazlo si te hace falta tomar una decisión toma la primera toma la decisión de que alguien más probablemente pueda ver esos caminos que a ti te está costando ver porque definitivamente están y por algo te cuesta verlos o tomar cada decisión todo todo es sano y todo todo es importante pero creo que lo más aterrizado es conocerte y desde ahí saber hacia tu alrededor qué sigue qué fluye hacia dónde vas qué quieres hacer qué ya no quieres hacer porque también se llega a un punto en donde hay muchas cosas que ya hasta flojera te dan y flojera en el aspecto de yo no quiero discutir yo no quiero broncas yo no quiero hacer también es válido pintas tu raya marca tus límites esto es lo que yo ya no permito en mi vida tengo el valor y tengo la libertad de decir esto yo ya no lo quiero y no lo permito pero también tengo el valor y la capacidad de me arriesgo esto sí quiero vivirlo a esto me arriesgo a esto le apuesto sí voy por eso se vale y qué rico cuando lo puedes hacer desde ahí desde una total libertad haciéndote responsable de tu elección y de tu decisión y esta parte que creo que es muy valiosa de ser acompañado en tu toma de decisiones por un profesional todo terapeuta sí está capacitado para apoyarte para acompañarte y proveerte un poco de claridad para tus tomas de decisiones por eso lo más sabio lo más inteligente es ok estás confuso no estás claro te sientes perdido ok es el momento de poder pedir apoyo y acudir a algún terapeuta que te recomiende porque yo creo que la terapia se da mucho por recomendación y si alguien te recomienda a alguien es porque a ese personaje le funcionó entonces déjate llevar un poco por las recomendaciones comprueba si haces clic con el terapeuta y si no haces clic pues buscas otro porque esto es así pero yo creo que alguien que se dedica a esto tiene esa capacidad de poderte apoyar a que encuentres cuál es la decisión más favorable para ti y para los demás recuerda que el propósito de esta vida como lo decíamos muchas veces en estos entrenamientos o se sigue diciendo es ganar ganar que ganes tú y que ganen los demás y yo creo que cuando cuando todos ganamos el resultado es ahí sí el ideal cuando todos salimos ganando cuando mi decisión favorece a mi hijo a mi pareja a mis compañeros a mis amigos al medio ambiente ahí salimos ganando todos por eso las decisiones que tú tomes a partir de hoy tómalas desde esta postura donde ganes tú pero también los demás salgan ganando y de verdad ejerce esta libertad ya la tienes ejerce la libertad de tomar estos caminos estas decisiones y si te da miedo pues con todo y miedo o checa qué es lo que verdaderamente te está dando miedo el cambio la soledad el sentir que no fue la mejor decisión el qué dirán el estar complaciendo que chécale chécale qué es lo que verdaderamente te está deteniendo a tomar esa decisión a correr ese riesgo a dar ese paso a elegir ese camino creo que eso sería importante y te va a llevar a un muy buen punto al lugar que necesitas llegar al que te va a hacer evolucionar dice Jessica yo he ido aprendiendo a tomar decisiones esa parte me ha costado mucho trabajo gracias por este gran tema así es es que a la marcha vamos aprendiendo creo que todos ¿no? así es vamos vamos aprendiendo y vamos comprobando ¿verdad? que sí que no y bueno pues como cada programa este pues ya se nos fue este también ya se nos fue este programa oye este no fue la excepción también ya se terminó caray estamos a un minuto de cerrar la transmisión para que continúen nuestros siguientes compañeros pero pero pues a mí me gustaría cerrar desde 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 esta parte donde cuando tomes una decisión en verdad cuando tú tomes una decisión piensa en el otro también piensa en ti pero piensa en un todo porque estamos interconectados y que te muevas tú va a ser que se mueva todo entonces sé muy responsable con las decisiones que tomes y también con las decisiones que no tomes yo quiero mandar antes un último saludo Mario Enrique Gutiérrez saludos para el programa desde Zapopan para Omar y Olga Terapiarte un gran programa muchas gracias 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 un gran programa sí porque lo hacemos todos y creo que todos nos enriquecemos de esta información que cada martes comunicamos mi querida Olga y yo y que lo hacemos con mucho cariño aplicamos el ganar ganar donde tomamos un día la decisión de comunicar y que ha sido muy favorable para nosotros y para muchas personas que se conectan a la transmisión y bueno nos vemos hasta el próximo hasta el próximo martes cuídate mucho decide lo que tengas que decidir y bueno si te debes algo dátelo 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 porque ahí van las decisiones decidir darte eso que no te has dado porque a mí me queda muy claro que sí me faltan muchas cosas por darme algunas y yo sí me debo un montón de cosas primeramente una verdadera vida una vida antes de estar muerto muchas gracias a todos que tengan excelente día y bueno yo como cada martes te digo de corazón a corazón de tu universo al mío que tengas un excelente día y hoy abrázate y escúchate este fue su programa Terapia Arte nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana gracias por acompañarnos gracias por ver el próximo martes